Bésame, bésame mucho, como si fueras anoche, la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fueras anoche, la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo.